bueno pues continuamos con otro nuevo vídeo pues aquí andamos lo que es este conociendo nuevos lugares y aquí andamos en una finquita va como les ha parecido aquí mucha mire este allá para nosotros pues para nosotros ya pasó lo que este la cosecha de mango y mire esta se desperdice ya mire tengo el mango ya son a él y todos los magos naila y mire y si se aboga y si se aboga del calor ahí hasta la pila para que se bañe mire al fondo bien la hecha cabe crees que cabe la hecha cabalito va de verdad que ya no cayó en el todogamba se acuerda para que no y la estrellita la veo triste que le pasa estrellita no es tanto ver mango creo que le agarró este como tristeza va quiere comer mango si se verá trepes el palo lancha crees que se puede trepar ahí está el palito mire mire cómo está el palito es algo chiquito y bajito crees que se trepa naila naila crees que se trepa en el palo y usted pedro crees que se trepa no no hay fe si tiene como uno desde el suelo hasta arriba tiene que hacer como unos cinco metros cinco metros va cinco metros y ese otro tabrejo también tres y medio y aquel encha cuál está más fácil no está mojado va como ha llovido va tan buenos mangos y usted chica para comer yo sé que si muerdo muerdo el mango frente de ella en chavilla que hay la saliva viendo para ella pero usted se ve la lencha vamos a ver saborese saborellese saborellese si tragan duro es porque en verdad tiene ganas de comer mango dele pues pongan una boca y su pez de mango mire yo me voy a comer está bueno delicioso mira que me voy a hallar lencha está súper bueno no no tragaron ay que maldora pues dice que nosotros no pues si yo le dije que tenía ganas de comer mango y el día que tenía ganas de conmigo yo trae saliva mira pedrito ay dios no pues si él él sabe que ha venido a comer mango solo la cáscara tiene solo la cáscara tiene solo la cáscara tiene solo la cáscara súper delicioso y pedrito está buena de mango va que si va está súper buena de mango y brilla y brilla con mi mango ya si ya está casi le va a hablar la semilla mireme todavía me están dando mango está maduro ay wey ay yo aquí me voy a quebrar los dientones está maduro ese no pues para todos los escritores andamos conociendo nuevos lugares este día andamos aquí lo que es este buscando buscando lo para lo imposible como el mango como la pasada este día es mi muy bonito o como la está pasando más que todo muy bonito y todavía falta de conocer más lugares más lugares más lugares y diciéndole a los suscriptores que no se vayan a perder los videos porque serie trasero que van a estar bonitos chichi bebé maría lena que le gustaba más de este lugar sus paisajes sus árboles también me gusta porque ahorita están bien verdes mi am valiente como su receta la otra vez yo me más como creer me como creer este divertido bien bien todos los subtítulos fijaron que mordió el mango vaya bien que le va a abrir está bueno mango mire estrellita ve que no pierde tiempo no es que ella le pone mentolito también con el mentolito va va que están saboreando mire de la estrellita brilli y este naila pónganse enfrente los tres comiendo para frente a las dos chicas vamos a traer duro vamos a ver dicen ellas que no bueno como un mango pues chupen ese manguito vaya perrito come enfrente de ella tiene que ya no le gusta los mangos no le digo que manguito sellova ojalá que se haya otro para mí bueno pues hoy sí hoy sí vamos a ver las caras que va a poner con el mango en frente de ellas pues vamos a ver dicen ellas que no les gusta comer mango y fíjense los suscriptores fíjense en la garganta de ellos si traen saliva es que quieren vamos a ver qué rico está en mango más como los ahora ya no lo pasa para un lado para otro lado jeje hoy sí trabajo de las mingas y elena hoy sí vamos a ver vamos a ver qué hoy sí hoy sí hoy sí como cansar este perrito usted ganó un mangón porque ese mango si es mancón la están haciendo sufrir yo sé para que si no yo sé que quieren mango yo sé que quieren quiénes quieren mango miren las niñas como andan buscando mango es reliquia hallar este árbol es que hay que tengan mango en este tiempo ya la cosa ya cuando nosotros pues ya como bien hay la maquilita ya no hay miren con chilito y limón si yo sé que los suscriptores allí van de decir a dónde andan estos muchachos no me quisiéramos estar nosotros iba a comer manguito acabado de cortar va aquí estamos en entrada al imposible así va andaba usted a ver a mí andaba usted no vemos mango no me acuerdo ya así es cierto ya me acordé bueno pues entonces allí siempre los invitamos para que no se pierda en los próximos vídeos porque esto se está poniendo bonito y en este lugar donde andamos y pues vamos a estar compartiendo el caballero puede ser vídeo tras vídeo así es para que se diviertan los suscriptores y pues a los suscriptores que tenemos nuevos pues bienvenido al salvador mi gente y a los que van a venir bienvenido también así es allí saludito al amigo que me dijo que estaba escribiendo por facebook y me dijo amigos saludos me me dijo para cornelio cox bendiciones amigos y también a otro cornelio también y también ahí a la amiga este raquel hasta méxico mire cuánto manguito lástima que ya no vamos a pasar aquí va a regreso no que nos llevamos gracias a las camisas llenas de mango no ponen ya lleva la camisa llena de mango pero la que anda puesta como ya va a chorrear de ella como un niño como le hace un niño comiendo mango yo me tope va a mi hermano Así come un niño Y así lo chupa Se chupa el mango, se pela el mango Y el cuerpo va pues Relajado, relajado, relajado Ay, ahorita estamos relajados por el mango No te quises que se agarra mango Se pela mango Se agarra, no quita lo agarrado Va, que si va Bueno, pues entonces Bendiciones a todos los suscriptores que tenemos suscritos A nuestro canal Y pues invitándolos ahí que siempre los apoyen Con ese bonito like, con el comentario Y pues Que no se salten los anuncios Eso así cabal, que no salten los anuncios Porque ahí van generando Bueno entonces con este Videito los vamos despidiendo Y siempre los invitamos va, a que no se pierdan Series de serie Que Andamos en un nuevo lugar Bendiciones para todos Ya continuamos con el próximo No se lo pierdan Chao, chao Bendiciones a todos los suscriptores y suscriptoras a la vez Exactamente